Buenos días, soy Jordi López, Diplomado Europeo en Cardiología Veterinaria y Jefe de Cardiología del Hospital Clínic Veterinario de la UAB. Junto con mis compañeros Xavi Roura y Marta Planellas, podemos abordar casos de cardiología desde los más rutinarios hasta los más complejos, desde líneas avanzadas, insuficiencia cardíaca, colocación de mancapasos, intervencionismo por mínima invasión para hacer dilataciones de válvulas pulmonares, cierre de conductos arteriosos persistentes, etc. Si tenéis algún paciente con alguno de estos problemas, no dudéis en consultarnos. También os quiero recordar que el día 29 a las 2 del mediodía, dentro del programa 12 meses, 12 charlas, haremos una charla sobre cardiología intervencionista y de cómo estas técnicas ya son una realidad en nuestra profesión. Os espero el jueves 29 a las 2 del mediodía, no os lo perdáis.